Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Carlos y con Olga y ya se conoce la fecha que es lo que muchos estaban esperando que tiene que ver con nuestras elecciones aquí en la ciudad y bueno, un poco Carlos conoce el que análisis se hace, ¿no? Si bien es cierto, por más que se esperaba decreto, se tenía ya que eran dos fechas o era el 3 o era el 10, definitivamente llegó que es el 10, ¿no? Sí, buenas tardes. Así es, Fernando. Esta mañana recibimos a través de WhatsApp lo que sería el decreto donde el intendente fija el día 10 de noviembre las fechas para las elecciones del intendente. Si bien es cierto, se viene trabajando, digo, más que nada hablábamos por ahí que hay un proceso que son las internas para después llegar al tema de la general. En el caso de ustedes, al tomar otro alineamiento, ya hay que pensar definitivamente en lo que va a ser el 10 de noviembre, ¿no? Y se trabaja para eso, Carlos, ¿no? Sí. Nosotros hemos empezado ya, hacía rato que veníamos trabajando, pero hemos empezado esta semana a recorrer la calle, digamos, visitando a nuestros vecinos. Hemos empezado por lo que sería la calle Bernardi y todo ese sector. Y, bueno, vamos a cada uno de los vecinos, vamos a tratar de llegar a cada uno de los vecinos preguntándoles las inquietudes que tienen y comentándoles nuestras propuestas, ¿no es cierto?, que ya las tenemos más o menos prácticamente definidas. Olga, ¿qué se analiza con respecto a todo esto que mencionábamos recién? Fecha de dicha de las elecciones y, bueno, como en el caso de ustedes, que ya vienen trabajando, si se quiere, ya una cuestión diaria como con la gente, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, buenas tardes. Sí, nosotros venimos trabajando de un tiempo ya alejado de todo interna. En realidad, las internas consideramos que desgastan un poco también. Así que, bueno, con la tranquilidad de no tener que pasar a una interna, estamos trabajando y, bueno, firme es nuestro propósito de tratar de llegar a toda la gente o, por lo menos, a la mayor cantidad de gente posible, de que nos conozcan, de que sepan lo que queremos, que qué es lo que queremos. Queremos un arroyito mejor para todos. Yo creo que si han hecho cosas, pero se podrían hacer más. Y a lo mejor otras no se han hecho y se pueden hacer. Así que, bueno, estamos receptando las inquietudes de los vecinos de Arroyito que, de hecho, les decimos nosotros, por lo menos tomamos las inquietudes. Si no, en el caso de que no seamos gobierno, por lo menos nos van a servir para presentárselos al que sea gobierno para ver si escucha lo que decimos. Carlos, como dice Ollana, ¿no? La gente, la preocupación de ustedes, la preocupación de la gente, ¿qué es lo que más choca? Es cierto que vivimos, estamos en un país que está prácticamente muy preocupante todo lo que pasa, ¿no? Pero aquí en la ciudad. Sí, pero mirá, en la ciudad hay distintas realidades. Hasta en un mismo barrio vos te encontrás con distintas realidades. Hay gente que a lo mejor le interesa que tenga la calle limpia, la vereda en buen estado, otros árboles y hay gente que está pasando un momento que tiene una realidad distinta, una enfermedad. Sobre todo hemos notado que la gente que tiene algún problema con algún hijo, algún familiar discapacitado está teniendo problemas para que se integren en lo que es la ciudad. Tanto es seguir capacitándose o encontrar un lugar de trabajo, que para eso creo que tenemos que trabajar. Ese es uno de los problemas. Y después tenemos las cosas comunes, ¿no es cierto? Que la gente que tiene una realidad que no lo lastiman todas estas cosas, necesita que le haga el pavimento, necesita que le haga la cloaca. Bueno, depende de la zona y del lugar tenemos distintas realidades y distinto es lo que nos pide la gente. Por ahí digo, en ese orden de prioridades, ¿cuál es el que uno diría hay que atacar de entrada? Yo creo que el que hay que atacar de entrada es la salud, para que la gente de Rojito tenga una mejor calidad de vida. Entra dentro de esto aquellos que tienen algún problema de incapacidad de todo tipo. No tienen por qué, digámoslo francamente, renegar tanto, ¿no es cierto?, para poder llegar a tener esa calidad de vida. Y después, bueno, serán todo aquello que puede ser de primera necesidad, alguna obra pública, ¿no es cierto?, o continuar con algunas cosas que se están haciendo que no hay que dejar de hacerlas, ¿no es cierto? Oiga, claro, indudablemente el orden que marcaba recién, el tema de salud, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, sí, sí, sí. Se quejan mucho algunos vecinos acerca del consumo de droga por la zona del balneario, que se reúnen los chicos, que no hay control. Muchas quejas. La falta de iluminación en otros sectores. Yo creo que son todas cosas atendibles y que tienen solución, que no son, me parece que no son imposibles de hacerlas. Carlos, nos paso a seguir, no puede decir, nos paso a seguir de ahora porque conocemos la fecha. Si no, nos paso a seguir de ustedes porque ustedes vienen a trabajar. Lo nuestro es así. El día 18 de septiembre nosotros vamos a realizar un taller donde va a venir una especialista de Córdoba donde va a motivar a la gente. Nosotros queremos traer la mayor cantidad de jóvenes que podamos captar de distintos sectores de la ciudad para que ellos presenten algún proyecto o algún inconveniente que tengan en su sector. De esa forma nosotros analizarlos, hacer lo que se llama un mapeo de toda la ciudad y de ahí poder concretar nuestros proyectos, es decir, ya ahondar más en cada uno de los problemas para el futuro. Eso va a ser el 18 y lo vamos a enunciar ya por las redes y también probablemente por todos los medios de difusión. Bien, ¿el lugar y horario? El horario no estamos seguros, pero calculamos que va a ser a las 19 y 30 horas y seguramente se da en San Martín al 1700 que es en la parrilla del Gato Mace. Del Gato Mace, claro. Exactamente. Bueno, a seguir elaborando propuestas y nosotros lo que nos queda para cerrar y en este caso porque queremos ser fiel a lo que dijimos cuando llegamos. Felicitan los dos. Yo sé que por ahí cuando uno felicita a la gente que está en la política siempre se puede interpretar de una manera u otra. A mí, distinto, cómo lo interpreten. Pero digo, fieles al concepto, fieles a la idea, fieles al proyecto, a lo que se quiere hacer y en el momento justo dijeron, bueno, no entramos, no vamos a ir a escuelas internas, vamos a buscar otra opción porque queremos realmente ser intendentes y queremos trabajar en función de la ciudad. Así que digo, por eso es que planteaba recién yo felicitarlos por esa idea, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Nosotros lo que queremos es que la gente de Roleta tenga la seguridad que nosotros queremos llegar para hacer las cosas bien. Es decir, para esa tranquilidad le queremos dar al votante, al ciudadano de Rolito. Nosotros hemos trabajado siempre en instituciones. Olga ha trabajado en lo que es la educación. Es decir, nos conocen. Es decir, nosotros las cosas las vamos a hacer y estamos capacitados ya para hacernos cargo de un montón de cosas porque las conocemos, sabemos cómo solucionarlas. Y a aquellas que no sabemos cómo solucionarlas, vamos a tener la gente adecuada para cada caso. Nosotros no somos, no las sabemos todas, ¿no es cierto? Ni las queremos saber, pero sí sabemos buscar la gente indicada para que solucione los problemas de Roleta. Eso se llama tener un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, ni más ni menos. ¿Qué es lo que hace falta? Hoy en día no se puede más creer que el individualismo de una persona o de uno solo nos va a llevar adelante. ¿No? Acá o avanzamos todos, todos juntos y es la única forma. Es la única forma. No existe otra. No conozco otra tampoco. Bueno, Olga... Y otra cosa más que quería decir, la falta de trabajo también. La gente se queja de la falta de trabajo. Lamentablemente Rolito ha dejado de darnos esa tranquilidad que significaba las fábricas que tenemos acá. Ya las empresas están sintiendo la crisis y hay mucha gente sin trabajo. Ya me decía una señora ayer, yo trabajaba en casa de familia, tres casas de familia y bueno, con eso más o menos pagaba el alquiler. Mi marido también hace chango. Ya dice, trabajo en un solo lado porque tampoco ya no me reciben más. Ya no... No es que no me necesiten. La gente no me puede pagar. Así que bueno, la falta de trabajo. Nosotros tenemos nuestro proyecto de formación de cooperativas para que... Bueno, para tratar de dar solución a ayudarnos a la morada. Bien. Agradecer a los dos. Y este es el contacto que vamos a empezar a tener acá al 10 de diciembre donde seguramente tendremos unos meses moviditos. Los que por ahí hacemos prensa y por ahí también ustedes que están en el orden de la política, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Miguel. Por sus palabras y por acercarse. Por tenernos mi cuenta. Bien. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, amor. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias por ver el video.